Nosotros vamos a estar hasta el 18, el sábado 18, la colonia es de martes a sábados. Y trabajamos en el horario de la mañana de 8 a 12. Bueno, las actividades que hacemos son actividades recreativas, juegos, grandes juegos, los deportes propios del club, que son el hockey, el rugby y el fútbol. Y nos enfocamos fundamentalmente en clases de natación. Hoy es un día particular que la peleta nos está llena completo. Entonces los chicos estamos iniciando las actividades en el agua con juegos. Y después empezamos con la parte de clases de natación. Nuestra intención es que los chicos salgan los 10 días aprendiendo a nadar. Les tocó encima para empezar un día hermoso, esplendio. El día está precioso, pleno sol, no hay ninguna nube, no hace tanto calor. El sol sí. Bueno, sí, nos tocó un día muy lindo para empezar la colonia. Y se espera que en las dos semanas de las actividades también va a seguir a su pronóstico, digamos, si les ayuda el tiempo. Y si llega a llover, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Se suspenden las actividades? No, si llueve no se suspenden las actividades. Tenemos un salón muy grande allá, que es completamente cerrado. Y bueno, salvo que fuera una tormenta muy fuerte, muy grande, ahí sí salvemos. Pero si es una lluvia nada más, las actividades siguen igual. ¿De qué edades hasta qué edades están trabajando con los chicos y cuántos tienen, digamos, cuántos alumnitos? En este momento tenemos inscritos 20 chicos. Hoy hay un poco menos porque hay algunos chicos que están terminando la escuela hoy. Y trabajamos desde 4 años hasta 12 años. Y los dividimos por niveles de edades y niveles de conocimiento de natación. A la hora de hacer las actividades, pero no, todas las edades están en el mismo horario, ¿no? Todas las edades están en el mismo horario. Nosotros, cada 10 chicos, hay un profesor a cargo. Entonces, ahí nos vamos rotando los grupos y cambiando las actividades. ¿Cuántos docentes están trabajando? En este momento somos 4. O sea, tenemos la expectativa de que sean 40 chicos. ¿Y los costos? ¿Cómo se manejan? ¿Para socios, no socios? Hay un costo diferenciado para socios y no socios. Los socios es de 6.500, los no socios es de 10.000. Y hacemos un descuento de 2.000 pesos en cada caso por hermanos. Y si son 3 hermanos, el tercero no paga. Hasta la promoción, digamos. Y se pueden inscribir todavía, ¿no? Sí, sí, se pueden inscribir todavía. Bueno, está fantástico el tiempo. Y bueno, como te decía, nuestro objetivo fundamental es que los chicos aprendan a nadar, que sepan nadar por lo menos, puedan hacer un ancho de la pileta solitos. Desde los 4 años hasta los 12. Y bueno, quisiéramos armar un equipo de natación con los chicos de la colonia. Para que después también se puedan quedar si quieren seguir las clases, digamos. Y el cupo máximo, digamos, son de 40 chicos. Sí, el cupo en esta etapa es de 40 chicos. Bueno, me comentabas, Iber, también que vos estás trabajando hace 5 años en la colonia de vacaciones. ¿Cómo está ahora la demanda a comparación de lo que fue el año antepasado? Porque bueno, el año pasado se paró por la pandemia, digamos, no hubo colonia. Y es una época un poco más difícil. Nosotros anteriormente brindábamos el servicio de transporte. Ahora prácticamente son muy poquitas las empresas de transporte que están haciendo el servicio de colonia. Y entonces los padres tienen que traerla por sus propios medios a los chicos. Y bueno, eso hace un poquito más difícil. Y también los costos. La verdad... Incrementó. Y se incrementó y bueno, es una situación que nos toca vivir a todos, ¿no? Y hay que... Por eso estamos haciendo las promociones. Anteriormente, por ejemplo, ¿con cuántos chicos trabajaban? Y nosotros teníamos normalmente 30 chicos. Y en algunas colonias hemos tenido 50. Bueno, y si alguien que está viendo esto y quiere anotarse, ¿dónde se puede dirigir un contacto? Sí, se pueden dirigir a mi teléfono personal, que es 3764-67-4586. O en mi Instagram, que es mi nombre completo, y Betas Chagas. Y bueno, la idea es hacer otra edición de la colonia de vacaciones en el mes de enero. Y durante el mes de enero vamos a trabajar también en el club, dando cursos de vacación para todas las edades. Para niños, adolescentes y adultos. En distintos horarios. Y eso todavía estamos viendo en los postos, pero... No, no te puedo decir porque tenemos que acordar con el club. Pero sería más accesible que la colonia porque es una hora de clase. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Iber. Bueno, gracias a ustedes por venir acá al calzocito. Sí, la verdad que está muy esplendio el día, Gustavo. Y bueno, hasta el 18, entonces, hasta el sábado 18 de diciembre están. Y esperan que también puedan hacer otra edición, digamos, en enero. Si es que hay demanda, también van a estar trabajando con la colonia. Así que bueno, abiertas todavía las inscripciones para los chicos que quieran venir a participar, disfrutar de estos días hermosos que se vienen. Y bueno, disfrutar también de sus vacaciones. Bueno, está bien. Hoy no te fuiste preparada para meterte en la pileta, Antonella. Pero por favor, a ir a tomar clases de notación. Yo no entro en la edad, Gustavo, para la colonia, pero puedo venir a tomar clases de notación, me dice. Ah, sí? Bueno, claro. O aquajim. O aquajim también, muy interesante. Esa es una opción, Antonella, que está buena para la gente que... Lo del aquajim, no sé si lo hace la misma instructora que estabas entrevistando. Pero digo, de alguna manera es para no tener tanto impacto en las piernas y demás, ¿no? Digo, especialmente la gente con sobrepeso. Sí. ¿Vos también dictás las clases de aquajim? No, va a ser otra profesora. Ah, sí, sí. ¿Y cuál es, digamos, el objetivo principal de esta actividad? ¿Es como un deporte, se puede decir o no? Eh, no, nosotros lo vamos a tomar más como algo recreativo. O sea, es hacer gimnasia en el agua, pero no, el fin no es fitness, digamos. Es que poder divertirse, disfrutar del momento, disfrutar de estar en el agua. Y lo pueden realizar personas que saben nadar y que no saben nadar con tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!